Nuevamente el unitense Nelson Cárdenas, Toloncho, continúa cosechando éxitos en el fútbol nacional. En esta ocasión el triunfo fue en el torneo suramericano representando a Colombia. Gratificante haber conseguido un nuevo título internacional para la hoja deportiva. Siempre que se represente al país se trae una gran responsabilidad, pero bueno, afortunadamente tuvimos dos grandes equipos, nos preparamos de la mejor manera y bueno, afortunadamente se dio el título de la Liga Sudamericana Zona Norte para nosotros. Toloncho, quien actúa como director técnico de la Selección Colombia, logró ser campeón en la Liga Sudamericana Zona Norte, efectuada en Guayaquil, Ecuador. Sabemos que nosotros somos seleccionadores, la gran parte del trabajo la hacen los clubes en diferentes equipos del país. Ellos vienen el día a día, trabajan duro, se preparan, se esfuerzan y bueno, nosotros en el momento de la convocatoria tratamos de llamar a los que mejor se encuentren en el momento, los que pasen por un momento deportivo importante que le puedan dar la mano al equipo tricolor y bueno, ya nosotros ahí concentramos el equipo más o menos 10 días en una ciudad que se asemeje a la que vamos a estar en cuanto al clima y ahí ya luego viajamos al evento. En esta ocasión estuvimos en Santa Marta, en Santa Marta preparamos el equipo 10 días y luego viajamos a Guayaquil donde se realizó el torneo. El equipo colombiano de futsal continuará su agenda deportiva para este año. Pues nosotros, el ganar esta liga sudamericana zona norte, debemos de enfrentar al campeón de la zona sur que fue Brasil. Este partido se jugará en un país neutral, estamos esperando donde se vaya a realizar. Sabemos que esto es un torneo en el cual participó la selección Colombia Sub-20 y la selección Colombia Mayores. En los dos equipos logramos ser campeones y bueno, esperemos que se dé la fecha para mirar cómo va a ser la forma de trabajo. Ahora ya con selección Mayores, la próxima semana concentramos en la ciudad de Bogotá. Vamos a estar 10 días ahí concentrados y luego viajaremos a la ciudad de Los Ángeles, Chile, para tener la Copa América de Mayores. Ese es el último torneo que tenemos de preparación oficial. Luego ya vendrán unos partidos amistosos en algunos países por definir y se nos vendrá, por lo que muchos estamos trabajando, por lo que muchos queremos, que es la eliminatoria del mundial. Sabemos que para nosotros el sueño es estar en Lituania. Hemos trabajado duro estos tres años que estamos a cargo de la selección nacional para que se nos dé esta bonita oportunidad y bueno, esperemos aprovecharla. Esperemos que los muchachos estén en su mejor momento y así poder volver a ver a Colombia en una cita orbital. Para el unitense Nelson Cárdenas, es un orgullo hacer parte de los procesos deportivos colombianos. Yo pienso que los muchachos hemos creado un buen grupo de trabajo, hay credibilidad en el mismo y bueno, eso hace que tengamos tres títulos internacionales en tres años. 2017 Juegos Bolivarianos, 2018 Juegos Sudamericanos y bueno, ahora se nos da la Liga Sudamericana. Entonces, yo pienso que los resultados están hablando por sí solos. Igual estamos disfrutando del momento, sabemos que nos tenemos que preparar para todo lo que haya viniendo y bueno, de esa manera seguir cosechando cosas importantes para uno, para la familia, que es la que pues también se sacrifica estando sola, a mi esposa, a mis hijas, que siempre la he tenido muy presente, a mi madre y a mi familia. Entonces, bueno, esperemos que de esa manera podamos seguir logrando cosas importantes para todos.